Déjame pensar qué decir No tengo todas las respuestas Pero si me equivoqué Hay algo que debes saber No puedo dormir sin tus mensajes Al anochecer El café de la mañana ya no me sabe igual Y si te vas, y si te vas Te cantaré un millón de veces Hasta que cambies De opinión Extraño tu risa, tu boca, tus labios, tu forma de imaginar Tienes un millón de cosas que si te vas Voy a extrañar Vuelas con tus ideas Eres estrella fugaz Y no quiero que esta historia Acabe sin empezar No podré dormir sin escuchar Tu risa una vez más Esas calles no se ven igual Oscuras y si te vas No podré en el tiempo Nada será igual Y si te vas Solo dime Solo dime Que regresará Llevarle una serenata a su trabajo Cosas que ya no se hacen Pero no las típicas serenatas Sino ponte, pégate un reggaetón abajo de la casa O que sea, no sé Algo diferente, algo moderno Pues caminar mil pasos O subir 30 montañas 10 mil mares No sé Portadores o personas No sé, insistiría mucho Le llamaría Le daría mensaje Le lanzaría Le lanzaría Llegaría a su ventana Llamarla, buscarla Llevarle algún detalle Un cenato Un chocolate o algo así Síguela buscando Hasta que más puedas Si no te llama Intenta hasta el último Porque es lo que más les gusta No podré dormir sin escuchar Tu risa una vez más Oh, oh, oh Esas calles no se ven igual Oscuras y si te vas No habrá ninguna historia Nada que contar Y si te vas Dime que regresarás No te da No te da No te da